Me da muy especial para mi Señor Te dedico otra grabación más Reciba los cadres Te canto con todo mi corazón Susténtame Señor, susténtame Jesús Hasta que llegue el día grande de Jesús No ves que débil soy, que tiemblo antes La tentación era el mío y el amor Dame fuerza, dame aliento No te olvides de mi acto Dame fuerza, dame aliento No me olvides Porque por vosotros Ayúdame Señor A ser tu voluntad mi Padre Ayúdame, ayúdame Jesús Susténtame Señor, susténtame Jesús Como a tu cielo el día cuando lo llamo Jesús Susténtame Señor, susténtame Jesús Que tengo miedo, ya no quiero regresar Dame fuerza, dame aliento No te olvides de mi acto No te olvides de mi acto Oh maestro Oh maestro, susténtame Jesús Oh maestro, susténtame Jesús No te olvides de mi acto No te olvides de mi acto No te olvides de mi acto